El fin de semana se cumplió la cuarta válida departamental de motovelocidad con la presencia de pilotos de tres departamentos, Cesar, Norte de Santander y los locales. La presentación de los barranqueños fue positiva. La válida fue muy buena, se lograron buenos resultados, lástima que hubo mucha lluvia, entonces los pilotos pues no vimos todo, si no era el que más arriesgara porque toda la pista estaba muy complicada, pero gracias a Dios no fue bien. Uno de los que se destacó con título fue el popular ñoño Jonathan Pardo quien se impuso en la categoría 150, en la supermotar fue segundo. Fue muy complicado ganar 150, gracias a Dios tuvimos el primer lugar, en la categoría supermotar ocupamos el segundo puesto, salimos en la tercera posición, ahí escalando puestos para ver si logramos quedar de primeros en el campeonato. Otro de los que se subieron al podio fueron Jorge Molano en la categoría 200, en el tercer lugar Víctor Manuel Plata, tercero en la categoría 150 novatos, Marvin Tolosa, 115 novatos ocupando la tercera casilla, una vez más se sigue mostrando el buen nivel de los pilotos barranqueños. De acá de Barranca pues nos destacamos bastantes, como en expertos, como en novatos, logramos buenos resultados, como Jorge Molano que ocupó el tercer puesto en 200 y Marvin Tolosa que ocupó en novatos creo que también el tercer puesto. Ahora los clubes de Barranca Bermeja se preparan para correr la quinta válida por conocer el calendario dispuesto por la liga santandereana de este deporte.